¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, 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 ve, ve, ve! ¡It's black and it's pink! ¡Madre, ya está! ¡Vinieron a dejar! ¿Será otro viejito? Se ve joven. ¡Se están besando! ¡Esto no tengo que grabar! ¡Ay! ¡Avance, polino! ¡Avance, que lo van a dar! ¡Ve! ¡Ay! ¡Hola, nena! ¿Hola, nena? ¿Te sientes bien o te estás quedando tonta? Oye, traes un poquito corrido tu labial de aquí. Límpiate, ¿no? Yo que tú tendría más cuidado de cómo le hablas a tu nueva ama, ¿eh? ¿Mi ama? ¿De qué estás hablando? Tú no eres ama ni de tus amigos imaginarios. ¿Cómo te vas a hacer tu tarea o a ver qué? Yo no voy a mi tarea. ¿Ah, no? ¿Entonces quién la vas a hacer? Tú. ¿Yo? ¿Ah, sí? ¡Claro! ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo unas fotos tuyas con el hombre que te vino a dejar ahorita. Muy comprometedoras porque saben besándose, ¿eh? ¡Moposa! ¡Me estamos espiando! ¿Sí? ¿Y si no quieres que esas fotos lleguen a mi mami? No, no, no. A mi mamá no. ¿Tienes que hacer todo lo que yo te digo? ¿Verdad, Michael? ¿De la poni, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no se las muestres? En primera, hacer mi tarea. Mi mochila está en mi cuarto. Es el libro morado. Que quede bonita, ¿eh? Ok. Espera, espera. Aún no termino, chamaca. Ya después de que hagas mi tarea, mi cuarto está un poquito sucio. Ahí sí puedes limpiarlo un poco, te lo agradecería mucho. Y ya después te saben qué otras cosas te pongo a hacer. Por lo pronto, mi tarea y mi cuarto, sí. No tienes idea de cómo quisiera jalarse de esas coletas en ese momento. Lástima que no se puede. Y mejor dejar de perder el tiempo, chop, chop, a trabajar. Ya voy. Y no le vas a enseñar las fotos a mi mamá. Mientras te portes bien, eso no tiene que pasar. ¡Muy, me choca! Yo también te quiero, hermanita. Me voy a divertir muchísimo. Hay que pensar en qué otra cosa la podemos poner a hacer. A ver. ¿Qué chismes no hay en el Insta? No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡No puede ser posible! ¿Cómo que mi ex ya tiene novia? Y yo no tengo a nadie. Y el viejito que te estaba besándolo otra vez no cuenta, ¿o qué? Porque a él no lo amo. Y a mi ex sí lo amaba. Entonces, ¿para qué sabes con el viejito? Pues porque él me compra todo lo que... ¿Qué te importa, chabajita? ¿Mejor por qué no te pones a jugar o a ver qué haces? No ves que estoy pasando por un momento muy fuerte en mi vida. No puedo creer que ni siquiera me haya guardado poquito respeto después de que cortamos. Siempre nos pasaron tres años. ¿Vale a su perfil? Para ver quién es su nueva noviecita. Es seguro que es una de esas feas de la calle que le gustan a él. ¿Me bloqueó? ¿Cómo se atreve? ¿Ahora qué voy a hacer? Ya sé. Le voy a llamar a Natasha. ¿Bueno? Amix, necesito que me hagas un favor. No tengo dinero si es lo que me vas a pedir. Todavía me debes lo de la otra vez. No es de dinero, tonta. ¿Ah? ¿Entonces qué? Que mi hija tiene novia, güey. No, güey. Sí, güey. O sea, ¿cómo se atreve? Si apenas hace tres años cortamos. ¿Qué sinvergüenza, de verdad? O sea, estoy sin palabras. Y para que más te guste, me bloqueo de Insta. O sea, que no puedo ver a la noviecita que trae ahorita ni nada de eso. Eres caro, neta. Pero no te preocupes. Yo ahorita mismo te tengo toda la información. ¿De verdad? Claro, amiga. Deja, entre y te mando las capturas. Eres un amor. De nada, amiguita. No lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasa? ¿Es rica? ¿Le pidió matrimonio? No. Bad Bunny va a sacar un nuevo disco. ¡Ay, Natasha! Al rato ves eso. Primero lo mío. Ay, ya voy, ya voy. Ya estoy viendo aquí. Me estoy metiendo a su perfil. Espera. ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo es? No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Es más joven que yo? No. ¿Entonces? Es una señora, güey. La parte está fea. ¡Ah! 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 ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Mi cachofavolita! ¡Está la noche bella, que ovella, 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 que ovella. ¡Chamaquita, para eso! ¡Ay! ¿Por qué la quita? Pues porque ya sabes que no me gusta que estés escuchando esas canciones corrientes, chamaquita. Que nada más incitan al pecado. No sabes nada del arte. ¿Arte? Chamaquita, perdóname. ¿Por qué, mami? Porque pensé que metiéndote a una escuela de paga harían que tu mente se desarrollara, pero ya veo que no, tienes el mismo cerebro seco y podrido que tu padre y toda su familia Ja, ja, que graciosa, eh Pues ojalá así como te aprendes el bellaqueo, bellaqueo, te aprendieron las tablas de multiplicar Ay no, que horror Mira mami ¿Qué? Que rico las hamburguesas mami, ¿me compras una? En la casa hay, para hacerte una hamburguesa, hasta dos te hago si quieres, ahorita que lleguemos saco todo y te hago unas hamburguesitas bien sabrosas Ay no mami, guácala, yo quiero una de aquí, no que me la hagas tú Niña, no planeo pagar 300 pesos por una hamburguesa con un pedazo de lechuga seca, un tomate feo y un pedazo de carne que parece que vamos a estar jugando a las comiditas Ay, ya no quiero nada Bueno, pues ahorita que lleguemos a la casa, lo que hay es lo que te vas a hacer de tragar Es un cereal o lo que tú quieras, yo ya no te voy a hacer nada, no vas a tener a tu tonta metiéndose en la cocina para que todavía me estés diciendo de cosas Pensaba lo mejor, era una bromita mami, sí, sí, quiero que me hagas una hamburguesa llegando a la casa Ah, ¿verdad que el hambre es canija? Es que no puede ser posible, mijita, qué malagradecida eres ¿Sabes cuánta gente se está muriendo de hambre en la calle? Y tú, que te voy a preparar una hamburguesa sabrosa con las manos de tu madre Ah no, guácala, ya no quiero eso De verdad, malícala, mijita, tengo más cosas que pagar no nada más comprarte una hamburguesa Ay mami, qué mala eres, ¿eh? Y tú todo quieres Vuelveme a voltear la cara y lo único que vas a poder tragar es una papilla, chamaquita, porque te voy a tumbar todos los dientes de un caché Ay no mami, no me hagas nada Puede ser posible, en la casa hay para hacer las cosas Ah no, lo de la calle, ha de saber más bueno lo de la calle Ey, ey, estamos de regreso Estamos de regreso, en plazos y regaños están por sucedernos Están listos para esto Ey, ey, que venga el perreo Chamaquita, quita esa música por favor Ay mami ¿Dónde está? Ay, ¿dónde la dejé? Sí amiga, ah no, y sí de mujer, no Mami ¿Qué pasó? ¿Está sonando tu celular? Pues contesta chamaquita, a mí qué me dices, estoy ocupada Voy Primero revisa quién es y me dices Es mi tía mami Ay no, 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 chamaquita, si es tu tía ni le contestes, eh Porque luego viene aquí en la casa, se sienta y dura las horas Se va hasta tarde No, 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 yo esas visitas no me gustan Deja que suene el teléfono mejor, se va a cansar de llamar Ok Mami ¿Qué pasó chamaquita? Están tocando afuera Pues asúmate por la ventana a ver quién es niña Eh, espero que haya cerrado la puerta cuando te dice con seguro ¿Quién era hija? No, no Lo siento, se me olvidó Hermanita Hermanita, qué gusto de volver a verte, te quiero abrazar Y cuéntame hermanita, ¿qué se debe el honor de tu visita? Ay hermanita, pues es que ayer te estuve marque y marque Pero nunca contestaste, entonces dije, les pasaría algo Así que hoy decidí venir para ver que todo estuviera bien, fíjate De verdad, qué raro, jamás escuché mi celular Ay mami, claro que si te diste cuenta Hasta te dije que mi tía te estaba marcando Y tú me dijiste que no le contestaba Que porque luego andaba de enfadosa Mira nada más de lo que se entera una Ay mijita, ¿qué te he dicho de que no te metas en las pláticas de los adultos? Con un jalón de greñas creo que vas a entender, ¿verdad? Creo que... Sí, yo creo que mejor Ay, niños Sí, ¿verdad? Digo, oso